Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Star Wars Galaxy ese MMORPG de la saga Star Wars más viejo que Caín pero que dejó de dar servicio hace años he encontrado ahí un par de servidores privados os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis probarlo y nada, vamos a echarle un vistazo porque yo nunca llegué a comprar el juego y aparte creo que era de suscripción, nunca llegué a pagar así que vamos a darle un vistazo hay que acordarse de que ya tiene su tiempecito vais a ver gráficos bastante chusteros, veis cuatro polígonos como quien dice, etc y vamos a ver que hay aquí creación de personaje, tenemos un montón de razas por lo que se ve, perdón y están los Botan, Sulustan, Humanos, Trandoshan, Twi'lek, Hitorian, Mon Calamari Wookie, los Zabrak y los Rodian veis que está en inglés, el juego nunca llegó a ser traducido en español vamos a hacernos un Twi'lek como Ahsoka, como Ahsoka, como Ahsoka, ¿no? Female vamos a llamarla Ahsoka Ahsoka, carallo vale, le damos a Next Show New Player sí vamos a hacer el tutorial porque no tengo ni idea, la verdad y vamos a ver que hay aquí de personalización vemos que aumentar el músculo bueno, le aumentan ahí le hacen más grande los polígonos lo dejamos ahí, mitad, mitad altura o tamaño, ¿vale? peso mitad, mitad y torso pechotes o no, ¿no? pechotes, sí vale de color bueno, podemos hacer diferentes colores la piel vamos a hacernos pues no sé un azulito así, claro he dicho azul, no violeta así una azulita por si por si las moscas y después tenemos color de las marcas que no se ve mucho tampoco podemos ver aquí estos body cosméticos diferentes cosméticos que si pecas que si pintura para los ojos un poco cutre, la verdad pintalabios cejas de diferentes tipos a ver para lo que era en su época bueno es lo que hay vamos a ponerle cejas de mala hostia así o bueno, a ver estas, estas vale ojos y nariz bueno, poco vamos a cambiar aquí tampoco vamos a hacernos ahora un un sims 4 y lecu que no tengo ni idea lo que sea lo lecu debe ser la cola ¿no? si si la o sea, la cola de la cabeza si la llevamos enrollada suelta vamos a dejarla así le damos a next y ahora nos dice aquí esto no sé cómo era en el original pero me extrañaría que fuera así con estas imágenes así puestas pero bueno puede ser no tengo ni idea aquí nos dejan elegir nuestra clase nuestra profesión Jedi, Bounty Hunter Smuggler Spie, Comando Officer Trader Médico o Entertainer te dice ahí un poco qué es cada uno ¿no? qué habilidades tiene combate por rango combate por sable láser etc Dancing tío Skills Dancing vale Musician y más bueno vamos a hacernos por ejemplo un espía vemos que es combate de rango es como un medio ninja tiene este alto ¿sabes? para andar en invisible le damos al login y nos está cargando ahí C3PO señor la posibilidad de terminar bien no de que sea correcto la nominación un asteroide está aproximadamente a 3720 a 1 y debe estar hablando con Hans Solo Loading bueno pues os meto ahora cuando cargue vale pues ya estamos dentro y estamos en lo que debe ser una especie de tutorial vemos que WSD no no va muy bien vamos a cambiar aquí escape y cambiamos las opciones de controles porque a mí no me gusta eso que map binding vamos a ver que le decimos aquí que para que se mueva a la izquierda doble clic A yes y para que se mueva a la derecha D yes aceptamos OK bueno podemos saber cambiar aquí un montón de cosas gráficos bueno no veo que cambie dable anti-aliasing post-procesado si tienes post-procesado no puedes ponerle anti-aliasing muy bien vale da igual eso eh no veo resolución así que va a ser esto lo que tenemos nos está ahí hablando C3PO a saco vale lo dejamos así veis que resolución hay lo que es la mínima vemos que también tenemos cámara en primera persona eso está guay siempre y que tenemos como una cámara de acción aunque debe ser por target podemos moverlo en plan cámara de acción vamos a hablar con el surgical drive que nos dice vale tenemos una nueva habilidad asesinato tú puedes usar la habilidad con alt-key alt-key vale y que me dice seguimos hablando con el tío o hay que darle asesinato si, si yo me siento mucho mejor vale vale no podemos asesinar a este droid no vale vale pues nos dice de abrir este armario y nos da una pistola vale nos dice ahí que la usemos con el inventario abrimos inventario con i vemos que hay aquí un montón de objetos chaqueta camiseta bueno pantalones y la propia pistola y ahora que apuntemos esos barriles supongo ¿no? botón izquierdo y dispara una vez solo ah no dispara automáticamente a ver botón izquierdo no bueno no dispara botón derecho con el botón derecho también dispara ah coño le ha metido asesinato con el botón derecho creo igual es mira si le damos a botón derecho va a gastar asesinato si 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 se ve que el asesinato es tocho menudo hostia le ha metido anda mira que tenemos aquí chehuaca R2 D2 y Han Solo si señor anda mira tenemos salto con espacio hace ahí la animación como que salta y si vas corriendo hace un salto así estratosférico vale nos dice ahí de marcharnos de aquí mientras nos marchamos antes de nada vamos a ver que podemos mover la interfaz así joder da gusto vemos arriba a la izquierda nuestro debe ser nuestro nombre nivel vida y la barra verde no se si será energía el target a la derecha el chat abajo a la izquierda lo que debe ser la barra de experiencia abajo nuestra interfaz de habilidades y la interfaz de menú que se abre también con escape vale pues vamos allá es muy básico todo como podéis ver los gráficos aunque son austeros chusteros o como queráis llamarle está bien recreado que si naves que si tal ah mira hay unos soldados del imperio ahí se lo han le están disparando vamos ahí un asesinato este y botón izquierdo a los demás ojo eh ojo que ya tengo el botón izquierdo cargado pasamos por de encima y botón izquierdo para lotear doble click lotear no se si hay kia vaya explosión cuidado nos dice subir a la nave vamos a nave arriba choca carallo vale pues pantalla de carga bueno estamos en la nave ya si señor suena como que no está muy feliz de vernos chubby vamos a salir de aquí dice el Han Solo está guay eh está guay aunque tenga sus años y tal por lo menos vemos algo personajes importantes bueno que hay que hacer están hablando aquí parece que hay una garra ahí fuera anda coño dar bader si señor nos dice que paremos el motor y que nos preparemos a ser abordados vale mira C3P nos dice que vayamos a la torre que debe ser turre esta botón izquierdo dos veces y ahí estamos ole estamos en la torre de del halcón milenario anda mira naves X naves de estas enemigas ojo hay que dispararle a donde van a andar no donde están exactamente hay que calcular calcular va perdón calcular la distancia a ver ahí no au me ha dado mire 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 para casa colega boom toma explosión nos dice de darle a esle para salir de la nave o sea de la torre pero quiero petar a ese primero joder ahí estamos ah mira si le damos tabulación no es donde va a salir ¿no? vale tabulación y lo petamos le damos a él entonces L para salir ahí está no sé si había que petar todas las naves mira veis abajo a la derecha que tenemos el marcador de ping FPS nuestra red voy a volver a subir porque parece que no igual hay que petarlos todos la torreta está actualmente en uso dice no pues aquí no hay nadie ah mira nos dice IC3 pero que necesitamos un copiloto que vayamos a la a la zona de a la zona de pilotaje vamos ahí está ah pero ya está chevaca ahí vamos toma hiperespacio si señor que mítico ¿no? todo por aquella época tenía que ser la polla no sé de qué año pero debe ser del no sé del 2000 el juego para ser un MMO flipalo hay que decir también claro que era de suscripción y había que pagarle y tal pero bueno ojito nos dice que escape para abrir el menú vale y que hablemos con Han Solo Han Solo vale 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 nos da una carabina una una metralleta vamos a equiparla anda mira no se puede equipar la metralleta y la pistola ¿qué es esto de Chronicles Star Pack? Star Kit no vale vamos con la metralleta esta puesta entonces y vamos hacia donde nos dicen no press M para abrir mira mira un mini mapa es como estos que hay en el Diablo y Path of Exile que lo ves a través en el medio de la pantalla vale habla con Lerzer Lerzer eres tú vale si si todo muy interesante estamos en una cantina mira mira como bailan Alicia Mertral si señor si señor bueno vamos a seguir con la misión para ver un poco ver esto no se si esto ya será en el tutorial o ya será una partida normal usa el elevador para ir a la zona baja down drive up to no ah down no para abajo ahí estamos esto debe ser enemigos se ve la barra de vida cargo B2 vale robo un power core del generador power core power coupling unit power coupling aquí está el generador doble click y lo hemos encontrado si le metemos un botón derecho a este se muere uy mi dispara coño me ha dado experiencia vamos a ver el salto no vale vamos a ver este es de la barra vida del nombre rojo supongo que serán enemigos toma anda coño botón izquierdo para lotear acordaros doble click nice y nos dice que pongamos el power core en la factoría primero voy a probar vale disparando se gasta la barra verde un poco anda mira hemos subido el nivel vamos a pillar esto no se puede no es de nuestro interés se ve que hemos pillado joder que duro está este no critical hit si señor hoy ha tropeado algo rare loot chest si señor esto vale vamos a abrir un momento el inventario rare loot chest doble click uy perdón una escultura vale vamos a donde nos manda entonces está guay está guay en este server hay poca gente hay que decirlo también pero bueno para ver lo que era el juego en ese momento vale perfectamente hay que darle aquí ¿no? conecta la herramienta a los sistemas de control terminal tenemos una nueva habilidad sneak vale esto debe ser hacerse invisible ¿no? a ver si mola van más despacio download de datos descarga los datos usa el elevador para ir al nivel principal vale no quiero ser más invisible así loquitos vale coño que no quería ser más invisible como se quita a ver entonces vamos al main level seguimos siendo invisibles vale ahora sí y hablamos con Lerzer ¿no? y nos recompensa con un anillo Gunfighter y si hablamos otra vez con Lerzer nos dará otra quest vale nos dará un uniforme pues lo vamos a dejar por aquí chavales me ha gustado la verdad no esperaba nada pero está guay para el tiempo que tiene está guay y eso suscribiros y darle a like si os ha gustado si eso subimos más compartidlo con vuestros amigos y darle a la campanita para que os informen cuando subo un vídeo venga adiós y y